Si ya te vas Cierta, llévate todo, cierra la puerta, no quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas de perdiz, dime las razones, borra mi número, no quiero que me llores Que tengas todo, lo que has deseado, y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di, las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión, mujer de piedra, tú no tienes corazón Y el dolor que me dejaste, chiquitita, hay nomás Si ya te vas, ¿por qué me tomas de la mano? Dime que todo lo que hicimos se ha olvidado Mira a mis ojos, estoy hablando, será que tienes a alguien más en mis zapatos Si ya te vas, se van borrando los recuerdos Las vacaciones en la playa de los sueños Donde pasamos, la tarde en besos Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón